Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición más de Arte y Espectáculos. Realmente un placer poder compartir con ustedes estas entrevistas. Hoy vamos a hablar de cine, de moda, de música, de todo un poco realmente. De Arte y Espectáculos con ustedes una hora y media. Tenemos muchos invitados y ya para empezar nomás, justamente porque tenemos muchos invitados y queremos darle el tiempo que se merecen, tenemos a yo diría que es la mejor asesora de imagen del país. ¿Cómo estás, Ferodega? Bienvenida al programa. Ay, pero qué halago, qué gusto. Gracias Lucía, un placer estar acá con vos y bueno, gracias por la invitación y vamos a ver moda. Vamos a ver justamente algunos looks de lo que se vio en la forma roja de los platinos, que vamos a poder ver mañana también acá por la RPC, la forma roja, la gala entera y también entrevistas. Pero también yo creo que esto nos va a servir ver o va a prepararnos para lo que va a ser, por ejemplo, los buscadores. Sí, claro, siempre sirve todo lo que veamos a nivel internacional para ver qué ponernos, qué se está usando, qué diseñadores, qué colores, todo es fabuloso. Así que vamos a ver. Bueno, allá tenemos que tener en cuenta que es invierno. O sea, pero no, de allá es verano. Acá es invierno, es un invierno medio extraño nuestro, con frío, calor, pero allá sí, en Madrid, es un verano caro. Intenso, intenso. Así que vamos a ver entonces parte de lo que fue esa alfombra roja de los premios platinos en Madrid. Adiós. 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 Ahí veíamos algunos de los tantos looks porque fue una forma roja que duró aproximadamente 3 horas. Porque la gala empezó a las 10 y ya a las 6 y media empezaban a salir los artistas. Me gusta mucho todo lo que se va dando porque es también lo que fue tendencia en algún momento para lo que fue los Oscars. Que es como la primera entrada a la moda, la primera bajada de las pasarelas, de lo que pasa en los desfiles internacionales. Y de todos los diseñadores, primero arranca con los Oscars. Y esto lo estamos viendo como lo que es la continuidad y vimos mucho color empolvado que son esos rosas, esos color nude. Muchos vestidos joyas que es lo que tiene mucha pedrería, canutillos. Y también una cuestión como muy marcada ahora en el cabello. Cómo se manifiesta el pelo, muchos peinados wet que son esos como al agua con el pelo muy para atrás, muy tirante. El maquillaje muy marcado a pesar de que ahora más bien lo que se está usando es el make up, no make up. Ese maquillaje que es prácticamente imperceptible. Las mujeres muy lindas, muchos smoking, muchos tuxedos en los hombres más que trajes, más smoking que trajes. Muy variado todo. ¿Te gustó? Sí, me gustó. En línea general es todo muy lindo y esa cosa de un verano que evidentemente se siente, a pesar de que la alta costura es como atemporal. Ya no se distingue mucho una ropa de invierno de alta costura que de verano, es atemporal. Y vamos a ver ahora los looks, pero independiente. Vamos a empezar con Juana Costa, esta actriz colombiana que vive en España hace años. Que deseamos por aire que nos encantan siempre esos looks. Sí, sí. Entonces vamos a ver a Juana y nos vas a contar qué te parece. A mí me encanta Juana porque la sigo en redes ya hace rato, tenía un vestido escote asimétrico de Michael Kors. Me encanta el tema del cabello recogido en un rodete imponente, en un rodete alto, tenía unas perlas pequeñas. Es muy linda, siempre es súper elegante, una de las que mejor vestida está a todos los eventos. Incluso la estuve viendo, también estuvo con un Dior, un solero muy lindo, en una gala de la prensa que se hizo impecable. Juana, una de mis favoritas. A ver quién viene ahora, la siguiente. Y también te pregunto, de paso, si se pueden usar sandales también en invierno. Ahí está Kate del Castillo, que la compararon con Jennifer Lopez en un vestido que usó ella medio transparente. Hay una cuestión ahora, una moda que es más bien en estilo como más americano, con todas, con las Kardashian, con J.Lo, con Rihanna. Estas mujeres que son así como muy exuberantes. No la tenía Kate tan, tan sexy realmente. Así como muy sexy, ya un vestido en red. Sí, tengo que destacar algo más allá de que de por sí no me gusta la transparencia por demás. No me gustó el cabello tan así, como muy desprolijo. Un pelo suelto, sin nada. Hubiera sido como más fino y más delicado, si puede ser un vestido así como más fino y delicado. Un cabello recogido, una cola de caballo media, a la altura media. Iba a ser como, iba a refinar algo más, unos aros pequeños. Tan mucho busto, mucha piel ya exhibida y el pelo así como que muy desprolijo. No me gustó, pero más por los detalles que por el vestido en sí. Claro, o sea, el vestido quizás con otros detalles funcionaba. Vamos a ver a Natalia Oreiro ahora, a ver que según algunos informes era como la mejor vestida de la gala. Estaba muy linda Natalia, de hecho después de la película como que adelgazó mucho y siempre sé que es una de las actrices que constantemente lucha un poco con el tema del peso, tiene picos, con unos kilitos de más de menos. Ella es preciosa, hermosa y vemos esta universalidad de lo que es la moda porque el vestido de ella era de las Oreiros, de la firma que ella lleva adelante con la hermana. Era un vestido plisado, metros y metros de gasa, en un color medio lavanda, medio celestón. Estaba hermosa realmente. Es un escote que hace mucho no veo que es ese escote cruzado, que da como una reminiscencia de los años 70, de otra época. Ah, me parece, ¿verdad? Sí, es raro, no vi ese tipo de escotes en las últimas pasarelas al menos, pero le quedaba precioso y el pelo también me encantó como estaba arreglada. Que en este tipo de eventos, bueno, en todos los eventos en general, el detalle es lo que puede marcar la diferencia de un lindo. Puedes tener un hermoso vestido, pero si al detalle, al accesorio, que es el peinado, el maquillaje, la joya, no le das el destaque necesario, no sirve de mucho. Ella estaba impecable. Es importante tener en cuenta el detalle. Ahora vamos a ver a esta pareja. Por un lado, Rob Schneider, que también estuvo en la gala, que es un actor súper conocido. Actorazo, sí, sí, sí. Y su mujer, que es una productora y actriz mexicana, Patricia Maya. ¿Qué tal este look de la pareja? En la pareja estaba bárbara. Ahí vemos el tema del smoking. Te dije que vi mucho smoking en los varones. Él estaba impecable, muy correcto. Me gustó mucho el smoking negro. Bueno, la esposa me gustó. Estos colores empolvados, rosa palo, creo que es el vestido. Y también esa reminiscencia vintage en el peinado de ella, al costado, así como muy años 50. Muy lindos los dos. La verdad, una pareja linda, prolija. No la conocía ella, no sabía que era una actriz mexicana. Me encantó. Sí, fue muy lindo también verlo a él y que sea tan agradable y tan... Hablaba con todo el mundo, a pesar de que no domino el español, intentaba hacerlo. Qué amoroso. Vamos a ver ahora el galán, ¿verdad? Es el galán de Sense8. Déjame adivinar. El galán de Velvet, Miguel Ángel Silvestre también estuvo en la gala. Fue uno de los presentadores también de los premios latinos. Bueno, este actor así como que de repente fue un boom y por supuesto muy bien logrado. Toda esa imagen súper masculina, súper de galán, un estilo de galán que no se veía desde George Clooney. Creo que es como el nuevo galán, así que es como muy masculino, muy lindo, muy querido, muy deseado. Tanto por mujeres como por varones. Tenía un smoking que yo creo, Lu, que era como un azul noche, ¿verdad? Sí, era un azul noche de Pedro del Hierro, un diseñador que por lo que estuve viendo también vistió a varios otros hombres, a varios otros actores en esa misma gala. En este caso, la parte del cuello, el cuello smoking era negro, era bicolor, azul noche y negro estaba impecable, muy, muy apuesto, realmente. Le damos un check entonces al amigo Miguel Ángel. Sí, Rosy de Palma, ¿verdad? Sí, Rosy de Palma que es una actriz que siempre llama mucho la atención, ¿verdad? Una de las citas Almodóvar Eterna, una de las eternas Almodóvar. Bueno, Rosy, realmente hay personajes que, personas que superan a la persona, ellas son personajes. Yo respeto tanto su trabajo, respeto tanto su trayectoria, no es de mis looks favoritos, pero creo que ella trasciende ya todo lo que es, lo que puede ser la moda. A pesar de que estaba muy linda, ese escote en líneas generales, Lucía, no favorece mucho, porque no solo corta mucho el busto, es un strapless raro, sino que al ser un corte hacia abajo, tiende también a dar la mirada del busto, de un busto caído, entonces no es favorecedor. Y ella, más allá de todo, otra vez es una mujer exuberante, grande, imponente, pero bueno, nada, para mí salva lo grande que es ella como artista. Vamos a pasar entonces ahora a Angie Cepeda, que también está como de moda otra vez, que hizo varias novelas, películas, ahí la vemos Angie Cepeda. Me encanta, yo hacía muchísimo, no la veía, bueno, tampoco sigo mucho su carrera, pero muy bonita, me gustó un vestido como retro, que por lo que es simplemente un vestido que ella vio en una tienda y le gustó. No era de ningún diseñador en particular, un vestido con algo de transparencia, también como que da como algo antiguo, con aires antiguo el vestido, el pelo recogido, me gusta, no sé por qué, pero me gusta que en este tipo de galas las mujeres tengan como un peinado imponente. Pero el hijo recogido, nada como muy extraordinario, pero da como mucho más clean, muy lindo. Y ahora vamos a hablar de sí, una mujer extravagante, ella es dominicana, pero vive ya en Los Ángeles. Jackie Cruz, que está en la serie Orange is the New Black, también estaba presente, también encanta, aparte de ser actriz. Tenía un look bastante extravagante en esa galas. Sí, sí, vos sabés que vi, era de Jean Paul Gaultier, era como una especie de smoking, creo que la parte de arriba incluso da como un ponchillo, ¿verdad? Me da como una impresión medio gauchesco, si se quiere en el total look por ese tipo de sombrero, que para serte sincera, no me gustó. Me parece que no daba para la gala el tema del sombrero. Pero conste que el tema del smoking femenino está azul otra vez, el blanco se usa muchísimo. No lo hubiera elegido para esta gala, ni con esos complementos, como te digo, el sombrero me parece que fue como innecesario. No, no fue un look de los más logrados. Ok, pasamos ahora a esta hermosísima mujer que está con su película nueva, Los que aman, odian o Los que odian, aman. Ahí está Luisana, que está feliz con toda su familia. Claro, Luisana, con la salud del hijo ya recuperada, me imagino que estará súper feliz. Ella es hermosa, estaba muy linda, realmente cambió un poco ya, porque tenía, bueno, de hecho era muy jovencita, pero ya tiene como una estética mucho más aseñorada, más mujer. Estaba muy hermosa, muy linda, un vestido también tipo solero, con mucha transparencia. Está muy linda, no sé quién era vestido, pero realmente me gustó como lucía. Genial, y bueno, ahora vamos a una mujer ya mayor, de una trayectoria impresionante, que también estaba en la gala porque tenía películas, que era Dean Chaplin, a ver qué tal su estilo, muy particular. Bueno, una señora mayor, una señora mayor muy pintoresca. Me adoro yo. Realmente es adorable, a veces da como penita tener que criticar a gente a la que uno admira por su trayectoria. Obviamente no me gustó, era un estilo como oriental, me daba un poco como de samurái, esa falda así de raso. El pelo, por el tipo de pelo, era como un cómico oriental. No me gustó realmente, la admiro muchísimo de todo, pero sinceramente el raso aparte es una tela muy difícil. Si bien a lo mejor ella ya no se fija mucho en si da más gorda, más flaca, etcétera, pero el raso, todo lo que sea satén, raso, son telas que nos favorecen mucho ni para fotografiar, ni mucho menos para cámara, porque da mucho brillo y aporta mucho volumen. Entonces, pero bueno, ella trasciende eso, así que vamos a... Totalmente. Sí, vamos a dejar ahí. Bueno, hasta acá llegamos con esta alfombra roja de los platinos. Mañana vamos a poder ver toda la gala entera, con la alfombra roja entera, con entrevistas, a partir de las 21 acá en la RPC. Y yo creo que te podemos tener de vuelta, si vos querés y podés veros, después o antes de los buscadores, para justamente tener en cuenta esa alfombra roja que ya también está esperando esperada por varios de nosotros. Ay, pero va a ser un gran gusto realmente poder hablar acerca de nuestros artistas, de la gente que nos acompaña siempre, así que cuando quieras, Lucía, te agradezco muchísimo la invitación y bueno, y gracias a ustedes, obviamente, por estar del otro lado. Gracias a vos, te seguimos en redes. Ay, bueno, sí, sí. Arroba, vero, asesoría en Twitter y en el Instagram, que me encanta el Instagram, veroca, vega, veroca con K. Gracias, Vero. Bueno, para que tomes más café y te acuerdas de tu paso por artístico y espectáculos, tenemos un obsequio también de Tazas y Compañía. Ya tenés una taza también, ahora tenés otra. Entonces, te vas con tu colección de tazas, Vero. Bueno, muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias, gracias, Lucía. Gracias a vos y te esperamos pronto de vuelta. Bueno, y para ustedes también hay regalos, chicos, sí, tenemos un afiche, una afiche de esta película que ya estuvo en las salas de cine de nuestro país, de la mano de Feel Magic. Ahí está, ¿no está al revés? Está, ahí lo pongo. La momia puede ser de alguno de ustedes. Dejen sus mensajes en las redes, arroba rpcpi, yo quiero el afiche, nombre, apellido, tres últimos números de cédula y ya están participando. Y nuestro CM, que es un capo, va después a decir quién es el ganador o la ganadora. Y hacemos un pequeño corte porque tenemos varios invitados al día de hoy. Al corte nos vamos recordando a Transformers 5, esta película que sigue en cartelera nacional de la mano de Feel Magic. Empezó como una leyenda, una de las más grandiosas. Durante mil años la mantuvimos oculta para proteger a la Tierra de lo que estaba destinado a llegar. Optimus Prime, destruiste tu hogar. ¿Quieres redimirte? Mi creadora, eso quiero.